Desde la ciudad donde hay más rodajes de películas de rodajas de cebolla, Poliwood California llega Noches con Platanito. Hoy estarán con nosotros el actor de la telenovela ¿Quién es quién? Jonathan Islas. La guapísima actriz Adriana Fonseca. También el gran comediante Hannibal Bure. Y en la música Lupillo Rivera. Y ya llegó el plátano que te clava, pero al buen humor, Platanito Showroom. ¡Gracias, público hermoso! Muchísimas gracias por tantos aplausos. Gracias por su cariño y por tantos aplausos. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Villa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Platanito? Bien contento y bien presumido. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué creen? Que me acabo de comprar este celular. Está increíble. No, hombre, con este celular Villalpando, ven, ven para acá. Puedo entrar a las redes sociales, puedo entrar a Twitter, retuitear. Está padrísimo. ¿Ah, mira? No, y mira nada más todas las muestras de cariños que nos manda el público aquí a la cuenta de Noches con Platanito. Checa este texto. Platanito, muy bonito programa. Platanito que nunca se termine en Noches con Platanito. Platanito, síguele rompiendo su mauser al Villalpando. Las voy a retuitear, Villalpando. No, no, no. Esa no la repite. No, y luego no sabes la de fotos que mandan. Mandan unas fotos las muchachas. ¿En serio? Mira, chécate esta Villalpando. Ah, caray, es tu mujer Villalpando. Hija de su madre. ¿Para eso quería que le comprara el teléfono con cámara? ¿Eh? ¿Para eso? Uy, a mí también me dio asco. Y tú ni te rías, güey. Sí, que ya vi a tu mujer también. Hasta video mandó a la mujer del baterista pelando el camarón. Es que quería hacer un cóctel. Sí, un cóctel, güey, con el camarón del vecino, güey. Ándele, remátele. Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado. Oye, es que ya en el internet todo uno encuentra, ¿eh? Qué bárbaro, güey. Mira, por ejemplo, fíjense, este video que han estado retuiteando muchos usuarios, donde un ingeniero que hace así como tutoriales en los que enseña, pues, hacer aparatos caseros, güey. Nomás que como que la electrónica no es lo suyo, Villalpando. Vean lo que hace este güey. A ver. ¿Qué pendejo? ¿No será pariente tuyo, Villalpando? Ay, sí. No da una. Vas a decir que por lo pendejo, ¿no? No, no, no. Ahora sí no por lo pendejo. No, por lo pendejo y lo feo. No, y fíjense, aquí una mujer retuiteó esta foto de un gatito en una albergue de animales, ¿no? Ahí en New Jersey. No, y miren, vean al gatito. Pero fíjense, lo curioso es que dicen que se parece al actor este a Adam Driver. ¿Ah, sí? Sí, güey, el que interpreta al villano de la nueva cinta de Star Wars, a Kylo Ren. A ver. No, pero... Y ya me dijeron que ese refugio alerga a mascotas que se parecen a gente muy famosa. Alerga. Alberga. Ay, ¿sabes qué? Allá te voy a mandar si me sigues interrumpiendo, Villalpando, ¿eh? No, y fíjense, ya que estamos hablando de retuits y de animales, güey, miren nada más lo que retuiteó el Donald Trump. ¿Qué? Chequen esto, güey. Ah, sí, es una imagen de su contrincante, el Jeb Bush, con un letrero que dice, vote por Trump. Lo que dejó tenitos a muchos es que el usuario al que retuiteó Trump es un mega racista, imagínense nada más, güey. Bueno, y si ya se había echado encima a los latinos, güey, oye, con sus comentarios, imagínense, con esto de seguro ya hizo enojar a los afroamericanos, a los judíos, asiáticos, y a todo el que no sea güero, güey. Ajá. Oye, ¿y quién sabe qué le ha dicho a su peluquero, eh? Que hasta yo creo que hizo enojar al peluquero. Ajá. Sí, güey, mira nada más cómo le dejó el peluquero al Trumpitas. Pero fíjate, Villalpando, que él se escuda y está diciendo que él solo retuiteó algo, pues que dijo alguien más, ¿no? Ajá. Ay, ahora resulta, ay, yo no lo dije, nomás yo dije si es cierto, ¿eh? Ay, conchudo, falta de kiwis. Hombre, es que las redes sociales, de verdad, nos está haciendo bien flojos a todos, ¿a poco no publicó? Sí. Oye, ya ni nuestras opiniones son nuestras, Villalpando. No. Nada más vemos así opiniones de alguien más y nada más la retuiteamos o compartimos, güey. Pues es que es más fácil, Platanito, ¿no? Sí, como la vieja del baterista que le decimos el tuit. ¿El tuit? ¿Por qué? Sí, porque la compartimos entre todos, güey. ¿Qué? No te enojes, remátale, güey. Con sonrisa. Pero sí, eso del retuite es más fácil, Platanito, ¿no? Así se ahorra uno la fatiga de estar escribiendo. Bueno, ¿sabes qué, Villalpando? Tienes razón, güey. Así que diga, por ejemplo, Villalpando es un pendejo y pum, lo retuiteo y ya. Y mira que hay muchos, sé Villalpando. Y si tú supieras lo que dicen de ti. ¿Qué? Este, que retuiteen que ya va a comenzar el programa, ¿no? Ah, ah, sí. Señoras y señores, comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Tú prefieres diversión y yo, de soñar en mi pareja, aunque levante la ceja, de juguete no debutaré. La propuesta de un amor a tres, se dirige a una aventura, y aunque conoces la virga, yo no me rebajaré. ¡Ay, güey! ¡Qué barro! ¿Qué club baila? ¿Sabes que traes amorroides, Villalpando? ¡Ay! No, muy buenas noches, público hermoso. Quiero decirles que hoy nos acompañan, híjole, grandes amigos de Noches con Platanito. Está con nosotros el actor Jonathan Isla, de la telenovela. ¿Quién es quién? Imagínate a los amigos. Y bueno, viene una amiga de Noches con Platanito que está cada día mejor. Adriana Fonseca. ¡Muy guapísima! Con ellos vamos a jugar, agarra la palabra, junto con mi compadre Lupillo Rivera, que al final nos va a cantar, Villalpando. Bueno, además, no sabes, Villalpando. Viene uno de los cómicos más grandes de Hollywood. Viene Hannibal Buress. ¡Uy, uy! Viene con su cómic y camisado, Villalpando. Aquí en Noches con Platanito, con él nos vamos a echar vaso tencuera. Va a estar bien divertido, Villalpando. De los mejores comediantes. De los grandes comediantes, así es. Gran programa. Oye, Villalpando, una pregunta. ¿Tú te has preguntado qué pensarán los animales, güey? Pues sí, alguna vez sí. ¿Qué piensan? Sí, yo siempre me pregunto qué estará pensando Villalpando, de verdad. Pero, ¿sabes qué? Para quitarnos de dudas, vamos con nuestra gustada sección que se llama Piensa Animal. En esta sección es donde les vamos a enseñar lo que está pensando un animal y lo que está pensando el ser humano. Fíjate, fíjate. En el preciso momento, por ejemplo, vamos con esta primera fotografía. Fíjate, vela muy bien. Aquí el policía está pensando, le vamos a hacer una revisión de rutina. Y el perro está pensando, ahorita le doy su mordida. Sí, no está en México. Mira, esta me da mucha ternura. Fíjate. Aquí la mujer está pensando, güey. Ay, qué bonito changuito. Y el chango está pensando, híjole, qué feo chango. Qué feo chango. Hasta le está viendo. Y vamos con esta vez. Ay, ¿te gusta el campo? Uy, me encanta. Mira esta, esta es real. Fíjate, aquí el hombre está pensando, ay, qué rico masaje de chivo. Y el chivo está pensando, güey, ahorita lo pongo de chivito al precipicio. Ya lo estaba acomodado. Y vamos con la última, Villalpando. Ay, mira esto, Villalpando. Aquí el señor está pensando, qué tiernos changuitos. Y el chango del palo está pensando, güey, después del palazo le robamos la bici. Amigos, esto fue Piensa Animal. Y por favor, sigan con nosotros, que al regresar tenemos a dos grandes actores. Adriana Fonseca y Jonathan Islas, aquí en Noches con Platinito. Ay, güey. Ay, Villalpando, qué barra. El payaso soy yo, Villalpando. Ay, pues sí, bailas horrible, Villalpando. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platinito. Y es para mí un honor presentar a dos grandes amigos de este programa. Vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a Jonathan Islas y Adriana Fonseca. ¡Hola! ¡Bienvenido a Jonathan! ¡Hola! Bienvenido, papá. ¡Bienvenido a mi! ¡Bienvenido! Bienvenidos nuevamente a Noches con Platinito. Un placer que estén aquí. Oye, Jonathan, a ver, tú viviste muchos años en Colombia, ¿no? Sí, diez años. Diez años en Colombia. Diez añitos. Pero eres originario de dónde? De México, del DF. Ah, sí, por lo güero. Se te nota lo chilango, ¿eh, güey? No, es que pareces extranjero, güey. ¿Cómo crees? ¿Tus padres de dónde son? Del DF. También, sí. Tengo familia de Guadalajara. ¡Ay, güey! Mi mamá es de Guadalajara. ¿Sí? ¡Ay, música de Guadalajara! Ya, con esa parte está bien. Oye, a ver, hablando de Colombia, oye, las colombianas. Qué barra. ¿Qué te puedo yo decir? A ver, escoge, colombianas o mexicanas. Piénsalo bien. Me pones entre el spa y la pared. A ver, lo que pasa es que viví mucho tiempo allá, entonces me relacioné más con colombianas, colombianas, venezolanas, más de Sudamérica que... ¿Son cachondonas? Eso dicen. Eso dicen. Adriana, ¿colombianos o mexicanos? ¡Mexicanos! ¡Ah! ¡Producto nacional, papá! ¡Mexicanos que parezcan alemanes! Que parecen alemanes, como tú, güey. Por eso. Mi papá también es rubio de ojos sur, pero es muy chistoso porque el cliché del latino es como... Moreno. Bueno, a mí al principio me siento, tienes que pintar el pelo de negro, pero tengo amigas rubias. ¿Tus padres de dónde son? De Veracruz. ¿Mi mamá es de Veracruz? De Alvarado, Veracruz. Sí, música de Veracruz. ¿Y tú? ¿De Veracruz? Yo, Jarocha. Mi mamá es... Ah, ya te había dicho. Jarocha. Sí, ¿qué tal se come allá? No, no, ¿qué tal se qué? Ah, se come. Ay, Jonathan, todas las caritas. Oye, Jonathan, ¿y ahora en quién es quién? ¿Quién es quién? Sí, acabo de terminar el proyecto, estuve en Miami. Me aventé dos proyectos este año, bueno, el año pasado. Y contentísimo, antagonicé una novela con Eugenio Ziller. Así es. Este, y bueno, fue comedia y me divertí muchísimo haciendo mis, este, mis cosas individuas. ¿La trama qué es? ¿Es un gemelo? Son, sí, son unos gemelos, unos ricos, otros pobres, se chocan, uno se queda inconsciente. Entonces, el pobre aprovecha para tomar la posición del rico, entonces se cambian de roles. Y este, y bueno, el pobre se enamora de toda la gente rica. El pobre, de la pobre, digo, el rico de la pobre. Y este, y yo pues me quiero quedar con el dinero de los ricos. Del rico. Ay, abusivo, güey. Pero al final yo me doy cuenta de que este tipo, el falso, pues le está queriendo robar todo el dinero al otro. Entonces se empieza a manipular todo. Es una comedia divertidísima. Y es, sí, aparte es súper, es comedia, está Carlitos Espejel. El Carlitos Espejel. El Carlitos, entonces. El gran amigo de nosotros. Yo sé, lo conocí allí, me divertí. Dana Paola. Dana Paola, Kimberly Lido Ramos, Memo Quintanilla. Eugenio. Eugenio y bueno, todos los que siguen por ahí. Güey, ¿cómo eran las grabaciones? Ya imagino, imagínate, todos ustedes, obviamente los hospedaron en algún hotel. Nos hospedaron en el mismo hotel, sí. Entonces yo les decía que era la vecindad del chavo. Y aparte desmadrosos, todos, imagínate con el Carlitos Espejel ahí. No, no, no. Ayer a ver quién te encontrabas en el elevador y con quién subías o con quién bajabas. ¿Os hubo romances, güey? Pues hubo de todo, ¿no? Siempre nos dábamos ahí carrilla entre todos. De que, ay, invitaste a un amigo. Y checar los Espejel no cambia. No, Carlitos no. Carlitos no. Ah, no. Este no me consta. Ah, yo pensé que el Carlitos Espejel. Oye, yo sé que ustedes tienen muchísimos fans. Estaba metiéndome en sus twitters. Tú tienes casi ocho clubes de fans. Ahí, güey. Sí son atrevidas, son lanzadas, ¿no, Jonathan? Sí, la verdad que sí. Ah, sí, dímelo así lo más fuerte. No todas, no todas. No, no todas, pero yo de repente ahí me meto a tu Twitter y también te escribo cosas cochinas. ¿Qué? Es que es galán. Pero, ¿qué es lo más atrevido que te han dicho una fan? Pues mira, ya cuando te sueltan el teléfono y llámame, pues ya es, ¿no? No, imagínate que te digan llámame. Con una que otra foto así con una foto, ya sabes, este, y pues medio destapaditas. O sea, sin ropa. Híjole. Dime la verdad. ¿Tú te has atrevido a mandar alguna vez fotografías sin ropa? ¿Algún galán? La verdad, pero así ya, ya, sin ver sexo. No, en mis tiempos no había celular con cámara. No, pero ahí, y ahorita que, ahorita que estás en tu mejor momento, me trato y la mandaba. Es que desperdicio, ¿no? No, ahorita ya no. ¿Cómo que? Ay, no. Qué modesto. No, que ahorita ya no, ¿para qué mandar fotos? Y nada, no es cierto. Ay, bueno, pero. Yo solamente en Dí, ¿verdad? No, yo sé que estás viviendo ahorita aquí en Los Ángeles. Sí. Te estás preparando. Es una persona que no deja de trabajar, que no deja de prepararse. ¿Estás estudiando actuación o qué estás haciendo? Sí, platanito. Llevo dos años en Los Ángeles. Estoy súper contenta. Estuve un año en Stella Adler, en la escuela que estudió Salma Hayek y Benicio del Toro y otras celebridades que admiro mucho. Y me decidí a empezar a hacer castings el año pasado, finales de año, porque mi experiencia con mi primer casting fue desastrosa. Cuando llegué, recién hice casting y nunca había hecho casting en mi carrera. Entonces, horrible, horrible. No, es que Adrián, es impresionante que tú estabas ya en las grandes ligas, ya estabas en el estrellato y decides venirte a probar suerte aquí en Hollywood y tienes que empezar desde abajo. Sí, sí es duro. Yo me considero una actriz bastante natural y aquí todo el tiempo me dicen, bájale, bájale, estás sobreactuada. Y de hecho nos vimos la semana pasada en México y ahí me dijeron, súbele, súbele, no, estás demasiado flat. Entonces, me gusta porque aprendo cómo cada cultura tiene su manera de actuar, de ser. Y sí me gusta en mis tiempos libres, sabáticos, dedicarme o al teatro o a la escuela o a hacer cine o a hacer algo porque todo el día, pues, en la casa, sí, pues, no. Ay, no importa, pero apúrate a estudiar porque ya te queremos ver nuevamente. Pero ahora en las pantallas grandes de Hollywood. También. Ah, mucho éxito y gracias por estar en nuestro escomplatanito. ¿Y qué les parece si vamos a estrenar un juego que se llama Estar Actuando? ¿Le entran o no? Va a quedar. Véngase para acá. ¡Ahí, güey! Está bien divertido. ¿De qué se trata? Bueno, en esta ocasión van a ser pareja Platanito y Adriana. Y yo voy a ser pareja con Jonathan. En su momento, un miembro del equipo se va a colocar una de las fotografías de las celebridades en la frente y su compañero va a actuar como esa celebridad para que su compañero de equipo lo adivine. Tienen 30 segundos y el equipo que más adivine personalidades va a ser el ganador. Ok, queremos empezar nosotros. Bueno, pues empiezan los dos. Adriana, te colocas allá. Platanito se va a colocar la fotografía en la frente. Estas son tus fotografías. Tú me vas a sentar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aquí, Adriana? Lista. Venga, corre tiempo. El Chavo del Ocho. ¡Ah, sí! ¡Qué rápido! Estaba muy fácil. Pero es que te dije, pero no te dije, pero sí te dije. ¿Así pueden hablar? Entonces te dije, pero no te dije. ¿Cantín Flash? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bocas abiertos! Muy bien. ¡Qué mundo está naciendo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Happy birthday, Mr. President! ¡Ay, Marilyn Monroe! ¡Sí, correcto! ¡Rocky! ¡Sí, Rocky Balanz! ¡No, también! ¡Ay, tita! ¡Hombre! ¡No es Marimar! ¡No es Marimar! ¡Ah, es! ¡No, pero hay que actuarlo! ¡Pero el tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Sí! ¡Había que actuarlo! Mariala del Barrio. ¡Muy bien! Pues todo en asiento, por favor. Ya, perdón. Ahora, es turno de nosotros, ¿no? ¡Ustedes ya terminaron! Ahora vamos a... Yo no sé si puedo hablar, ¿no? ¡Sí, si puedes hablar! Ellos dijeron que se puede hablar, pues puede hablar. Un poquito más para acá. Dale. ¿Listo? Cuando tú digas platanito... Ya. Querida... ¡Juan Gabriel! Rápidamente el otro. ¿Bruz Lee? Dos. ¡Rata de dos! ¿Es gorda? ¡Hordísimo! ¡Paquita, la del barrio! ¡Increíble! Muy purista. ¡Golhón! ¡Y ti! ¡Y ti! ¡El extraterrestre! ¡Tiempo! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Empate! Luis Miguel. Luis Miguel. ¡No! ¡Qué buen día! ¡Al que se hacen así! No, vamos al desempate. ¿Al desempate? Sí. Ahora yo actúo. Vas, tú adivinas. ¿Vete a sentarme? ¿Allá? Ajá. Júlir. Eh... Charles Chaplin. ¡Sí! ¡Ahí no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! Acércate para que te enseñe la que te asfixia. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡La que te asfixia! ¡Qué asfixio! ¡Ya, tiempo, 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 tiempo! ¡Vaya, Fabi! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué había sonado la chicharra? ¿Qué había sonado la chicharra? ¡Esa no cuenta! Ahora sí, vas tú. ¿Ah, yo? Sí. Bien, son los pésimos. Vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Échamelo! ¡Kiko! ¡Sí! ¡Venga, el otro! Este es mi gato. Eh, eh, Cuauhtemoc Blanco. ¡No, no! ¡La que sigue, la que sigue! ¡La que sigue, la que sigue! ¿Cuál es la que sigue? ¡Sí, sí! A ver, bueno, a ver. ¡Esa no pude! ¡Este! ¡Eh, ahora sí! ¡Kiko! ¡Este! ¡Sí, pues no tengo pespueso! ¡No, no, no, no! ¡Tiempo! Yo dije tiempo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy disfrutar tú! ¡Sí, sí, sí! ¡De quién te quiere hacer programa! ¡Los ganadores somos Adriana y yo! ¡Ay, wow! ¿Por qué? ¿Por qué es mi programa? Fue obvio. ¡Ay! Estuvo buenísimo, bien divertido. Pero bueno, ahora va la revancha. ¿Qué les parece? Vamos a jugar Agarra la Palabra junto con mi amigo Lupío Rivera. Y esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí fue! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo van a decir! ¡Qué chulo van a decir! Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Sigo con Adriana Fonseca y con Jonathan Islas. Y llega mi amigo Lupillo Rivera. ¿Cómo estás, Lupillo? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien visto tenerte aquí en Noches con Platanito. Al ratito nos vas a cantar, ¿eh? Pero bueno, ahora es momento de jugar Agarra la Palabra. Agarra, agarra la palabra. Y empezamos con Platanito. Para que ponga la muestra, oprime el botón, corre tiempo. Eh, te lo comes con pan, le echas, eh, eh, ketchup, mostaza. El hot dog. Sí. Correcto. Ay, las mujeres se le ven así cuando se ponen falditas que no han hecho mucho ejercicio. Sí, pero... Saludite. Correcto. Muy bien. Eh, a mí me gusta mucho y a todas las niñas chiquitas y se come así. Ah, paleta. Paleta, muy bien. ¿No? Para Lupillo. Ahí toma aquí la tarjeta. Lo bueno es que dijiste, niñas chiquitas. Se hace con azúcar y canela. Es lo que representa todo México. ¿El camote? No, no, no. Claro, ahí va, 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 por ese lado. Eh, dulce de cajeta. Con así derecho, derechito, sí. Es ladona mexicana. El churro. Sí, correcto. Muy bien. Ladona mexicana. Subo el churro. Ay, eh, 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 es lo más rico en el sexo. Una, el sexo... Ay, Platanito. Moral. Sí, sí, sí lo dijo. Tú vienes a ver mi chocas turistas. Sí, hace frío y cuando hay mucho sol... Está caliente. A ver. Eso. La palabra caliente. Eh, no sale cuando comemos mucho. Eh, gracias. No. No. Se infla la... La panza. ¡Ay, pierdo! Lo dijimos. Lo dijo, pero se quedó el aparato con ella. No, no, no. Se lo entregó después de que sonó la... Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Se infla la... La panza. Se infla la... Ahí está. Se lo entregó. Se lo entregó. ¡1 a 0! Hasta el momento van a presentar Adriana y Platanito. Yo empiezo. Y empieza Lupillo apretando el botón para que corra el tiempo. Ahora sí. Toma la tarjeta. Tatuaje. ¡Qué rápido! Es hablado. No. Es hablado. Es hablado. Es una posición sexual así de... Como un animalito viendo el precipicio. Perito. Chivito el pes... ¡Sí! Lo dijo. Sí. Es muy famoso. ¿Qué es eso? Pero se lo saben. Mándame. Jack Sparrow. ¿Qué era? ¿Qué era? Un pirata. ¡Conecto! Venga, Adriana. A ver. Los mariachis tocan la... La trompeta. La corneta. Otra cosa. Y también se comen esos... ¡La flauta! Los mariachis no tienen flauta, pero está bien. Lupillo Rivera es un pedote. Digo, un barancho. ¡No se lo diga! Con todo respeto. ¿Qué aplatadito? Para que no arda, nos echamos... Es una pomadita. Árnica. No. Para que resbale. Vaselina. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La nariz! ¡Ah! ¿Alguna parte del cuerpo? Todas las mañanas yo me tomo una taza de... ¡Café! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vaya! Le voy a dar una buena... ¡Cachetada! ¡Ah! ¡Navirando! ¡Oh, no! ¡Lo tenía! ¡Empatados! ¡Están empatados! ¡Vamos a hacer ese momento! ¡Vamos a hacer ese momento! ¡Estamos buenísimos! ¡Bien, Adri! ¡Listo! ¡Aprietas el botón! ¡Ahora corre tiempo! ¡Ay! ¡Me encanta verte en... ¿La playa? No, es algo que te pones en las noches. ¿Baby doll? ¿Más largo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! Michael Jackson usa un... para... ¡Micrófono! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay, también usa lucido! ¡Pero sí! ¡Eh! ¡En la noche yo prendo varias... ¡A tu marido! ¡No! ¡También! ¡Pero las pones en... ¡Ay, en iglesia, sí! ¡Así! ¡Velas! ¡Cuando uno duerme y está bien cansado! ¡Tiene sueño! ¡Tiene sueño! ¡Está dormido! ¡Hace uno un ruido! ¡Eh, ronca! ¡Eso! ¡Buena fiesta! ¡Eh! Si te duele la cabeza, te tomas una... ¡Aspirina! ¿Y qué es una aspirina? ¡Aspirina! ¡No, pero qué es! ¡Una redondita! ¡Ah! ¡Redondita y... ¡Una pastilla! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Se lo das a tu mujer cuando te vas a casar? ¡Eh! ¡Ella me lo da mal anillo! ¡Es un animal alto, alto, alto! ¡Jirafa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Es un lugar para nadar! ¡Alberca! ¡No! ¡Venga, platanito! ¡Tiempo, tiempo! ¡Nos vamos a un... ¡Spa! ¡A echar un rapidín! ¡Motel! ¡Sí! ¡Vaya, Jonathan! ¡De chiquito de uno, la... ¡A tiempo! ¡Ganamos! 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 Bueno, es un placer para mí presentar a mi siguiente invitado. Es uno de los grandes comediantes de Hollywood. Quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Hannibal Buer Sideway. ¡Hannibal! ¡Bienvenido a Noches con Platanito, Hannibal! Mira qué agradecimiento de este público. Gracias. ¡Thank you! ¡Qué placer tenerte aquí en el programa, Hannibal! ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¡I'm all right! I'm doing all right! Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo es la vida de un comediante? Todo en tu vida es comedia, porque dicen que los comediantes fuera de los sets y fuera de las cámaras son personas serias. ¿Tú eres una persona seria o eres divertido? It's fun, man. I mean, I get to do something that I really enjoy. I get to share my ideas and these thoughts that I have and, you know, get to travel all over. I went to, uh, Dubai in the United Arab Emirates. Dubai. And you're not the side of it. And it was, uh, so I went to this open-air market in Dubai. So it's all of these guys trying to sell the same thing. So they try to guess what country you're from and yell something about that country to try to get you to buy from them. So they would guess that we were from America. So they would just yell, uh, Obama! Obama! Or they'd say, what's up, dude? Hey, man, what's going on, dude? And this one guy, he was, we would walk up back, and he just yelled out, exactly, and that's it. Oye, ahora platícanos que vienes con tu nuevo stand-up que se llama Comedy Camisado. Yeah. ¿Qué es Comedy Camisado? Comedy Camisado. Camisado means a military attack that occurs at night. And, uh, I'm excited about this show. It's on Netflix. Uh, it's, uh, it's just a bunch of crazy stories, man. Just stuff that's happened. Uh, just have a lot of, just... Cuéntame una, acá. One, well, uh, I, uh, I lost my ID while I was traveling. So I tried to check into a hotel. I didn't have my ID. But I have a copy of my ID. I have a copy of my passport. I have a credit card I booked a reservation with. I have my birth certificate, a prescription medicine label, and one piece of mail. So I'm like, I figure I don't have ID, but these six items are more than enough to check into this two-and-a-half-star hotel. When the lady says, no! No! You need physical government ID. I was like, oh, man, how do I prove that I'm me to this lady? I was like, okay, oh, you got a computer right there. You got the... You got, uh, the Internet. I got a website. It's HannibalBirds.com. Go to the website. Uh, you can see pictures of me. You can see videos of me. And she said, no! You might have made the website up. I'm like, what? You thinking I made up a website so I could sneak into the embassy suites? What type of maniac do you think I am? This hotel is only $65. You don't need to build a website. So, yeah, it's crazy stuff like that. And she said, no. She said, no. So, yeah, that lady at the embassy... I hate you. I hate you. And I want you to fail in life. Your embassy suites, you're a garbage lady. You know who you are. You know who you are. You know who you are? You know who you are? This is real. It's going to be very good. You can't lose it on Netflix on February 5th, right? February 5th, Netflix. Oh, hey, wey! Yeah! Nice. Oye, Mani, well, más adelante, también sé que vas a estar en The Secret Life of Pets. Yeah, The Secret Life of Pets. Yeah, it's about just what do the pets do? What do pets do when we leave them at home? What are they up to? So, I play a dog named Buddy. Louis C.K. is also in it. Kevin Hart plays a rabbit. It's a lot of good... So, it's just the life of pets, like when the owners go away, the type of craziness they get up to. Oh, imagínate. That's so nice. Yeah, yeah. Oye, Hannibal, y yo sé que tú eres una persona bastante audaz y te quiero mostrar unas fotografías de unos personajes, ¿ok? Tú me tienes que decir si la persona que yo te voy a mostrar es narco o no es narco. Ready? OK. Vamos con el primer personaje. Narco. Apenas le he enseñado y ya sabe que... Inmediato... ¿Por qué crees que sea narco? I don't know, man. The suit, the... Who is that, man? I don't know who that is. It seems like the hair. That's a drug dealer hair. El presidente de México. Oh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Probably, probably, right? OK. No, 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 no. Narco o no? Uh, not narco. No, no, no. Dice que él no es narco. No, no, no. No, no, no. OK. Es empresario. Es empresario. Es empresario. Vende tequila. A ver. Not narco. I don't know what's up. Ah, y este sí, no? No, 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 no. Not narco. Nobody would ever trust her with drugs. OK. Pablo Escobar. All right, yeah. Narco, but that's an ugly suit. Bad suit. Y vamos con la última. Oh. Oh. F***. Ay, ay, ay. De verdad que ha sido un honor tenerte aquí en Noches con Platanito. Te deseamos muchísimo éxito, Rafael Iván. Suerte del show. No se lo pierdan este 5 de febrero en Netflix, el Comedy Camisado. Ay, güey. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a jugar más o te encueras? ¿Te gustan las chicas? Yes. OK. Y esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. Ay, güey. Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y ahora estamos con estas dos bellezas, mis amores. Ay, güey. ¿Qué tal, Hannibal? I think they look outstanding. Yeah, I'm excited. Oh, muy bien. Yeah. Pues vamos, vamos a encuerarlas en esto que se llama, Vas o te encueras. Ay, güey. Agarra un Disney y lanzalo, vas o te encueras. Ok. Let's go. Hannibal. Listo. All right. Venga. El primero. La lanza. Creíamos que era suya y la dejó ir. Sí. Hannibal tiene que tomar un shot de tequila. Salud, cheers. Mientras que su modelo se quita la primer prenda de ropa. Venga. Eso. Ahí estamos brindando. Y ahí se va a quitar la primer prenda. Venga, que más aplaudan. Gente, que más aplaudan. El portillo. Muy bien. Gente, que más aplaudan. Listo. Vamos con el siguiente. Venga. Que me caiga, pero que la tiene. ¿Sí? No. Le faltó tantito. Es el turno de plátano. ¡Ah! Y plátano nueve. ¡Ya está! Un shot de tequila. Se va a ir bien contento y bien alegre. Salud. Gracias. Tienes que quitarte otra prenda. Y mientras dices salud Hannibal con plátanito, la modelo se quita la falta. Saluda. ¡Fuera, Falta! ¡Fuera! Muy bien. Muy bien, DAZN. Muy bien. Venga, anda. ¡ Rivers! ¡Sí, señores! ¡Sieni allá! ¡Caballitos para plátanito! Y la modelo se quita una prenda de ropa, miren, la que sí, sí. ¡Adiós! Platerito, platerito. Y eso que nada más era una prenda, ¿eh? Hannibal, muy bien, muy bien, sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Se está empatando! Y se quita otra prenda. ¡Qué bonito, Hannibal, gracias! ¡Stop! ¡Stop! ¿Qué te parece si tiramos al mismo tiempo? Bueno, está bien, para el mes de mate van a tirar al mismo tiempo. La cantidad que quieran de disco, si el primero en meterla va a ser el triunfador. Así que ahí va a llegar. ¡Hanibal por poco y la mete! ¡Acerca la bala! A ver si la logra meter Hannibal. ¡Es que por poquito se le encaja! ¡Oh, Plátano! Están dos. Las dos, las dos. Y como Platanito logró meter dos, ¿sí? Sí, yo gané, yo quiero que las dos se quiten otra prenda. ¡Eso, muy bien! Y los dos toman su shot de tequila. ¡Sí! Y así, brindando como buenos compadres. ¡Declaramos vencedor! ¡Ya! ¡El rechogón es Platanito! ¡Gracias! Amigos, esto fue Mazo Tengueras. Muchísimas gracias a Hannibal. Thank you so much. It's a pleasure. No se pierdan el estreno de Comedy Comisado el 5 de febrero por Netflix. ¡Ay, güey! Y amigos, sigan con nosotros que regresamos con mi compadre Lupillo Rivera que nos va a cantar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!